Enrique Guzmán, de Enrique Guzmán, que hizo una declaración bastante desafortunada, yo creo, es una percepción personal otra vez. No, pero espérate, tienes que explicar, checo, primero que nada, ¿qué pasó? En el video se ve que no está en sus cinco sentidos, es lo que yo pienso. ¿Drogado? No, 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 se ve con unas copitas de más, se ve así, a lo mejor no, me equivoco, ya no fueron nada médicos. No le hicimos examen de alcoholímetro en este momento. Pero es lo que yo percibo en el video. Alguien le pregunta, porque parece ser que él primero trae una, no sé si era una denuncia como tal, pero hubo ahí un rollo con Frida Sofía, que fue la primera que acusó de violentarla de niña. Su nieta. Su nieta, la hija de Alejandra Guzmán, que por eso hay una separación de Frida Sofía con su mamá y con su abuelo, porque resulta ser que Frida Sofía lo acusó de que la violentó. Eso fue lo primero, ¿no? Y luego parece ser que ahí también como que hay un video, le están diciendo, hay una foto, le dicen, hay una foto, está en la entrevista porque se van a presentar todos los señores del rock, creo que está César Costa, está Luis Enrique Guzmán, Angélica María. Yo pensé que César Costa ya no existía. Claro que existe, está súper bien el señor, está bien cuidado y creo que tiene 80 años, pero el tipo corre, está muy bien. No sé si en esta gira va a estar César Costa, pero estaban presentando así como que la gira de medios para presentar el proyecto de que iban a cantar el rock and roll. Es que, checón, mira la pantalla, no tiene cara como que te va violenta. Como que está viendo Tetillani. Como que tiene ganas. Sí, así como que a los dos. Lo patearon tantito del ojo. Sí, sí, como que sí trae un ojo. O sea, es como las cajas del Oxxo, nomás uno jala, el otro no. El otro está fuera de servicio. Está fuera de servicio el otro. Oye, le preguntan, hay una foto, señor, donde usted está con una… Menor de edad. Es que no sé, menor de edad. Con una niña, con una chavita. Con una chavita. Sí, pues es que, a ver, ¿cuántos tiene él? Todos, ¿no? Bueno, no sé, 70. Yo creo que llega a los 80 ya, yo creo. 80. Una de 50 es una chavita para él ya. O sea, cual, lo que sea es una chavita para él. Sí, sí, cualquier persona abajo de 50 es una chavita, ¿no? Sí. Entonces, el problema fue la forma en que lo dijo, porque resulta que le preguntan, y es la manera como de… ¿Tú has visto la foto? Le preguntan a la chava, ¿tú has visto la foto? No, pues, ¿tú has visto la foto? No, pues, porque algo así debe entender, quiero verla. Porque el tener relaciones con una chavita, ahí me encanta. A esta edad, ¿no? Dice. A esta edad. Entonces, ahí está, ahí es donde está la conferencia de prensa. Como que los empresarios dijeron, oiga, don Enrique, cállese, lo sí, don Enrique, ya, vámonos. Sí. No, no, espérame, déjeme contestarle a la señorita. Entonces, vamos a ser abogados del diablo. Como tú lo comentas, él una chavita, a lo mejor una chava de 30, 25, 18, digo, mayor de edad. Ahora, obviamente, sí me parece que en redes sociales, a como se interprete es, oye, este señor es alguien que no vale la pena como persona, pero puede ser que él haya referido a eso, andaba jarrón. Mira. Pero fue una, o sea, en estos tiempos tienes que tener mucho cuidado con lo que declaras. Me acuerdo, yo estaba platicando, me parece que con el tío Robert, por un caso que él tuvo. No, sí. Y yo. Que lo cancelaron. Yo cuando platico contigo, oye, esta niña, ¿cómo se llama? Pero es una expresión. Esta niña, no, pues, ya mi Rutz, o ya mi Cortés, o nuestras compañeras. Yo le comento que, algo cerré mi comentario y diciéndole, no, pues, esta niña, y luego inmediatamente dije, no, esta joven, esta mujer. Porque en el contexto, él tenía un problema de, pues, como, sí, un problema de violentar a una chava, que ya no fue cierto. Pero en su momento, o sea, lo que voy es que inmediatamente yo corregí, como están las redes sociales, si yo me refiero a esta niña, inmediatamente es una menor de edad. Sí. Y tú sabes que en el contexto, cuando platicas, oye, esta niña, ¿cómo se llama? Pero no es esta niña, es esta niña, por no decir esta mujer, porque puede sonar como más duro. Ajá, claro. Pero lo que voy es que, siendo abogado del diablo, no creo que sea referido a una menor de edad. Mira, yo siento que lo dice como con sarcasmo, o él trata de ser sarcástico. Ajá. De que, uy, pues, está hasta con ganas, o algo así, ¿no? Eh, sin embargo, está muy turbio porque dices, bueno, esta reacción la sumas con las acusaciones del pasado, la sumas con su cara con el ojo pateado, dices, híjole. Y te creo que sí estás refiriéndote a alguien. Ajá, o sea, huele, parece, sabes cómo, no me consta, pero deja mucho que desear, la neta. Yo sí creo que don Enrique, con todo mi respeto, tendría que hacer un video donde decir, aclarar, ¿sabes qué? Cuando, así como ahorita tú y yo, oye, cuando me refería a esta niña o a esta chavita, es una persona a mayor de edad. Sí, ¿por qué? El problema, el gran problema es que ella traía antecedentes de Fría Sofía. Es que, ajá. Pero aparte también traía un antecedente, él tiene, Enrique Guzmán tuvo dos hijos con Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Luis Enrique Guzmán tiene una esposa que tiene, pues, tiene hijos y parece que la esposa también lo quería acosar. Hay, creo que una foto, hay algo donde, este, parece que está abrientando a alguien. Ay, no, 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 no. Entonces, pues, ya es mucho, ya son, ya son muchas, este... O sea, red flags. Exacto. Red flag, hermana. Es como dicen, porque a veces dicen, es que yo no sabía que si me iba a casar, él iba a ser así. Dices, había red flags, pero o no las quisiste ver o no las viste. Quisiste, güey. Entonces, yo creo que ahí hay red flags. Odindo Perón dice una cosa muy sabia, dice, los pendejos avisan, te voy a joder. Ahí está. Muy delicada la acusación, no se hace, o sea, no podemos, no tenemos nada de pruebas, tampoco no lo estamos acusando de... No, 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 es lo que es en las redes sociales. Está muy sospechosa la cosa. Sí. Digo. Sí, sí, digo, yo creo que sería bueno, porque, pues, es un ícono de la música del rock de los sesentas y setentas. No entiendo, fíjate, el paralelismo o la similitud más bien que tiene esta situación, digamos, con la reacción de Platanito y Carla Panini es que son cosas que se hicieron al calor de los sentimientos y muchas veces, pues, en tantas entrevistas y que la prensa siempre está como a lo mejor tratando de dar la nota y así, pues, a lo largo de tu vida, pues, preguntas provocativas, pues, imagínate cuántas notean de hacer a figuras como ellos y dices, híjole, es que en una, una, una fue la desafortunada. Y agrégale, agrégale que tenemos el poder de la edición, que ahorita hay máquinas preciosas para editar y tú a lo mejor dijiste una cosa, pero si yo soy así como del medio del espectáculo y escucho la declaración, oye, esto no vende, mejor córtala aquí, ponla acá y esto sí vende. Ándale. No, pero aquí, aquí hasta le están diciendo que se callara. Y dijo, no, ahora voy a hablar. Entonces, a lo mejor esas... Hablando de Platanito y de Carla, o sea, digo, no hablando de ellos como tal, sino alguna entrevista, en alguna entrevista que te preguntan cosas y tú dices una cosa y a lo mejor por vender la nota se desvía la entrevista a otra cosa porque la editan, eso es lo que quiero hacer entender. Pero también al editarlo estás diciendo, estás poniendo palabras en la boca de alguien más y ahí sí puede ser, o sea, yo sí puedo demandarte por difamación porque esa no fue la declaración que yo hice. Sí, pero yo le voy a mi conveniencia. Porque sí lo dijiste. A ver, pero por ejemplo, si yo levanto el teléfono para preguntarte directamente sobre eso y yo te pongo la... yo sé que la inteligencia artificial ahorita está cañona, ¿no? Pero si yo te pongo todo desde que yo te pregunté y todo y no hay cortes y tú dices las cosas tal cual, o sea, así como por ejemplo lo de Carla Panini, pues ahí... Sí, no, de forma. Sí. Pero bueno, Álex, ¿nos vamos? Ay, oigan, la moraleja de hoy. Cuídense mucho. No, este... no se pongan botox. No, no es cierto. Piensen bien lo que van a decir. O sea, a veces como que el calor del momento o le dicen las cosas con el estómago y sean inteligentes, muchachos. Yo aprendí una cosa hace poquito, me dijeron lo de la inteligencia emocional. Emocional. No artificial, emocional es no digas lo primero que se te ocurra. Si tú recibes un impulso donde vas a perder el control, espérate, ahorita te contesto, por lo pronto chingas a tu madre. Y no dijiste nada. Ándale, ándale, ándale. Perfecto, está bonito. Si quieren dar la nota amarilla, es, le mentó la madre al reportero, pero ya nos están diciendo, te estás autoincriminando de cualquier cosa fea, ¿no? Con menores. Pero bueno.